Paso todo el tiempo viéndote, bebé Soñándote, acariciándote Me siento como la primera vez Como un tonto que no sabe qué hacer Ya somos grandes, no somos bebé Ya soy un hombre, tú eres una mujer Somos adultos Y el punto es que Hasta que tengo de fondo de pantalla Pa' enamorarme por si te cargas Tengo una cosa con la ley de atracción Si no te tengo y golpe hago una canción Ey, mami, tina, mamá, mía No te tienes que asustar Soy una ladina en tu mundo ideal Hasta las estrellas nos van a envidiar ¿Por qué? Nadie te hace reír como yo Esos detallitos solo te los doy yo Hasta cuando duermo estoy pensando en vos No muero si algún día me decís adiós ¿Por qué te tomo de fondo de pantalla? Pa' enamorarme por si te cargas Tengo una cosa con la ley de atracción Si no te tengo y golpe hago una canción Y no me importa, no me importa Si no te tengo y golpe hago una canción Y no me importa, no me importa Si no te tengo y golpe hago una canción Ey, quiero presumerte en todos lados Que terminemos en Bariloche congelado Que poseemos en una etapa de revista Me enamoré de vos a primera vista, yeah Ey, mami, mina, mamá, mía No te tienes que asustar No te tienes que asustar Soy una ladina en tu mundo ideal Hasta las estrellas nos van a envidiar ¿Por qué? Nadie te hace reír como yo Esos detallitos solo te los doy yo Hasta cuando duermo estoy pensando en vos No muero si algún día me decís adiós Hasta te tengo de fondo o de pantalla Pa' enamorarme por si te cargas Tengo una cosa con la ley de atracción Si no te tengo y golpe hago una canción No me importa, no me importa Si no te tengo y golpe hago una canción Y no me importa, no me importa Si no te tengo y golpe hago una canción Ey, yo dije, 3, oh Hacemos todos los estilos, papi, igual tú quieres ¡Vamos!